Como un rayito de luna Entre la selva dormida Así la luz de tus ojos Ha iluminado mi pobre vida Tuviste luz al centero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito Claro de luna Rayito de la planta Que iluminas mi camino Así es tu amor en mi vida La verdad es mi destino Tuviste luz al centero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito Claro de luna Como un rayito de luna Entre la selva dormida Así la luz de tus ojos Ha iluminado mi pobre vida Tuviste luz al centero En mi noche sin fortuna Iluminando mi luz al centero Como un rayito Claro de luna Y la luz de tus ojos Y la luz de tus ojos Que iluminas mi camino Así es tu amor en mi vida Tuviste luz al centero Tuviste luz al centero Tuviste luz al centero En mi noche sin fortuna Tú, 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 tú,ú, tú, 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 tú Gracias.